Música Que ahora no quieres que te ve bailando Es que no quieres seguir paranchando Bosa Ahora Bosa Así Música 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 Mira tu cheque no te amaré tanto Mira tu novio que te suelta un poco Para que puedas seguir vacilando Para que puedas gozar lo sabroso Gozar Ahora Gozar Así Música Música No se baila con mucha dulzura Hay que moverse morir más soltura No te deten a que te estén mirando Ahora no puedes seguir vacilando Goza Ahora Goza Así Música Música Baila y goza que no, ahora sí sabrosa 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 Baila y goza que no, diğer sí sabrosa Baila y goza que no, ahora sí sabrosa Baila y goza que no, ahora sí sabrosa Ahora sí sabrosa Baila y goza bien Ahora sí sabrosa Baila y goza bien Ahora sí sabrosa Baila y goza bien Ahora sí sabrosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.